El próximo corte de agua en el Valle de México ha provocado que la ciudadanía se prepare, y entre las opciones se considera almacenar el agua de la lluvia, pero, ¿realmente sí ve? Pues la UNAM ha salido al paso para despejar las dudas. Un estudio del Centro de Ciencias de la Atmósfera, CA, de la Máxima Casa de Estudios es contundente. El agua de lluvia de la Ciudad de México no es apta para consumo humano directo, porque además de microorganismos, contiene aluminio, plomo, zinc, mercurio, arsénico y niquel, entre otros. Checa si tu Colombia resultará afectada por el corte de agua en la GUX en un comunicado de la UNAM. Su investigadora Rocío García Martínez, destacó que en la CDMX con alta densidad poblacional tienen efectos adversos en la química de las precipitaciones pluviales. Explicó que lo anterior debido a que remueven de la atmósfera partículas, y gases emitidos por fuentes naturales como la actividad volcánica, y antropogénicas, como emisiones vehiculares e industriales. Una de las conclusiones fue que debido a los contaminantes que contiene, solo puede ser utilizada para tareas como lavar automóviles y algunos tipos de ropa, o para riego, pero no para consumo humano. En el EDOMEX también. Estos son los municipios donde habrá corte de agua para ello se requiere de procesos complejos de filtración, y someterla a lámparas de ozono para eliminar microorganismos. Las primeras lluvias de la temporada son importantes porque limpian la atmósfera de contaminantes, pero si tenemos dos días de precipitaciones, y tres o cuatro no, el aire estará de nuevo contaminado con humo y metales pesados. Tras un aguacero, comúnmente la gente enferma, pero no solo por la empapada, sino porque en ese líquido hay bacterias y elementos químicos dañinos para la salud, que ingresan a nuestro organismo de manera dérmica o por ingesta, explicó García Martínez. Las enfermedades más comunes son las de tipo respiratorio, provocadas por los cambios de clima y la proliferación de microorganismos. Los síntomas son dolor de cabeza, ardor o dolor de garganta, diarreas y fiebre. En cuanto a los elementos químicos, las precipitaciones pluviales contienen óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que al reaccionar con el agua forman ácido nítrico y ácido sulfúrico, que dan origen a la llamada lluvia ácida. Punto barra vertical con información de Notimex barra.